Este viernes fue inaugurado con la presencia de la Ministra de Turismo, Marleny Contreras, el Sistema Teleférico Mucumbarí del Estado Mérida, con operaciones precomerciales dirigidas a niños adultos mayores y personas con discapacidad. Regionales Este viernes fue inaugurado por el Gobierno Nacional el Sistema Teleférico Mucumbarí del Estado Mérida con operaciones precomerciales dirigidas a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Así lo informó en su cuenta Twitter la Ministra del Turismo, Marleny Contreras. Más de 3.500 hombres y mujeres, entre ellos ingenieros y demás especialistas, levantaron esta obra única en su estilo por ser el teleférico más alto y el segundo más largo del mundo. A partir de este viernes, el teleférico inició una fase precomercial controlada en la que se efectuará un proceso de chequeo, verificación y ajustes pertinentes para comenzar a recibir a turistas nacionales e internacionales durante el segundo semestre de 2016. La Ministra de Turismo, Marleny Contreras, quien presidió el evento, informó que se inicia una etapa de operación controlada promocional para los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El teleférico merideño cuenta con cinco estaciones, la Estación Barinitas, seguida por la Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo. Asimismo, consta de nueve torres, un sistema electromagnético de cuatro tramos y ocho cabinas con capacidad para 60 personas. Cada tramo tiene una longitud aproximada de 3,5 kilómetros para un recorrido de 12,5 kilómetros entre la primera y última estación situada a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, la obra está a cargo de la empresa estatal venezolana de teleféricos Ventel y prevé recibir más de 500.000 visitas por año. Para Noticias B, Adela Lozada.